Es delicioso, yo la verdad no me gusta cocinar. Bueno, yo en las mañanas les calenté unos tlacoyos que compramos ya hechos en el súper y les puse queso encima. Me encanta tu color de cabello, ¿qué color es? El mío es Cooper, pero ya se deslavó un poco. Pero me hace falta ya el retoquito. ¿Qué tal amigos? De esta manera Maya Nasor estuvo transmitiendo en vivo, acompañada de su hermana, en donde ahí estuvieron compartiendo que su hermana invitó a los seguidores de Maya para que la siguieran en su grupo de Telegram. Y también estuvo ahí contándonos qué es lo que estaba haciendo, ya que se escucha que su bebé Luca empezó a llorar. Ella dijo que se encontraba durmiendo y yo creo que se despertó. Así que pues ella pues terminó muy pronto su en vivo, pero pues ahí nos estuvo contando algunas cositas, qué es lo que ella piensa hacer, porque dice que se quiere hacer unos tatuajes y le preguntaron ahí varias cosas, así que quédense a ver el en vivo de Maya Nasor. Me puse aquí a alzar un poquito en lo que les hacía un live y en lo que Luca está dormido. Pero a ver ustedes cuéntenme cómo están, qué hacen. ¿Qué me cuentan? Saludos, Eric Ortiz, gracias por la insignia. WCLG, gracias por la insignia. Hola. Suscríbanse a mi Telegram si me quieren ver. Si quieren ver a una de estas tres guapas, suscríbanse a mi Telegram, por favor. Sí, porque las otras guapas no tienen Telegram. Pues, pero, vayan a buscar a Jimena en su 20. Vayan a buscar a Jime en su perfil de Instagram. Vayan a seguirme. Vayan a verla en su Instagram. Ahí les subió un link en sus historias. ¿Qué comiste? Comimos pasta que Fara preparó. Sí la acabó preparando Fara toda, ¿no? Fara preparó pasta, los cuatro quesos con tomate y champiñones. Es delicioso. Yo, la verdad, no me gusta cocinar. Bueno, yo en las mañanas les calenté unos tlacoyos que compramos ya hechos en el súper y les puse queso encima. Se vean muy bien. Me encanta tu color de cabello. ¿Qué color es? El mío es Cooper, pero ya se deslavó un poco. Pero me hace falta ya el retoquito. Carla López, gracias hermosa por las insignias. Saludos. Yo casi ya me veo rubia, ¿no? O sea, con esta luz me veo rubia. Sí, te ves bien. Pero este rubio está bonito, ¿no? ¿Qué rubio me veo? Coronita, gracias por la insignia. Saludos. Pues no sé, un rubio pues normal. O como le andres. Pues sí, cualquier rubio. No sé. Ese vestido te queda perfecto. Gracias. No es vestido, es como... Son como shorts. No se ve, pero... ¿Ya vieron? Son como shorts de animal print. Francisco Chumi, gracias por la insignia. Mándame saludos, bebé. Saludos ya, Jaira hermosa. Saludos. Y Luca lo tiene para cargando. Que ya se va despertando. Hernández Ángel, gracias por la insignia. Ya me voy porque mi bebecito ya se despertó. Pero los amo y las amo. Y ahorita voy a agradecerles a todos. Gracias, gracias a todos y a todas por sus insignias. No me pondría un piercing como el de mi hermana en la nariz. Ah, no, no. No me lo pondría. Sí, yo una vez tuve el piercing que es bolita aquí y en las orejas. Pero no me gusta mucho usar piercings. Soy más de tatuajes. Mejor me haría como uno que otro tatuaje, pero también chiquitos. Y pues ahí está, amigos. Ella se veía pues muy apurada en su live. Como que ya quería terminarlo. Porque como les digo, ella había mencionado que su bebé se encontraba durmiendo. Y se ve que se apuró rápidamente pues al terminarlo. Porque su bebé pues ya se había despertado. Y es que pues ahí muchos de sus seguidores quieren demasiado a Maya Nasor. Y pues ahí, como les digo, pues estuvieron ahí preguntándole. Si ella se atrevería a hacerse un piercing en la nariz como su hermana. Ya que pues su hermana estuvo ahí hablando también en el en vivo. Y pues muchas personas siguen a su hermana porque últimamente han estado muy juntas. Ya que pues son dos hermanas de Maya Nasor. ¿Qué opinan ustedes?